Una política de justicia transicional debe desembocar necesariamente en la justicia. Una comisión de la verdad alimenta y complementa procesos judiciales y políticas públicas encaminadas a reparaciones integrales y adecuadas. El acceso a la justicia es la gran faltante del México de hoy y la propuesta del equipo de transición aún no parece darle demasiada importancia al colapso de las instituciones encargadas de procurarla, tanto a nivel federal como local. Este enorme agujero no puede seguir siendo ignorado, ni tampoco escamoteado con el nombramiento de personas honorables y capaces al frente de las mismas. Es necesario replantear el modelo mismo bajo el que operan y hacer acopio de todo el apoyo nacional e internacional necesario para ello. La amnistía propuesta por el equipo de transición del nuevo gobierno, me referí al principio que me centré en eso, es una propuesta importante y muy digna de consideración, pero a mi juicio no debe ser el comienzo de un proceso de justicia transicional, sino la culminación del mismo. Una amnistía sin seguridad a los que se acojan a ella, sin información confiable sobre el alcance de su actividad delictiva, sin una comprensión verdadera de las estructuras y líneas de mando de las organizaciones a las que pertenecían o con las que fueron coaccionados a cooperar, de poco serviría al propósito de pacificación que se propone. Y lo más importante, ¿quiénes son los perpetradores de los crímenes atroces y violaciones a derechos humanos? ¿Cómo identificarlos? ¿Saber cómo operan y castigarlos? Sin una comisión de la verdad y una procuración de justicia confiable y eficaz que pueda ser mella a la impugnidad crónica de los delitos, esto será imposible y con toda probabilidad se iniciaría un nuevo ciclo de violencia.